hola amigos de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos aquí con un servidor survival y no mentiras les presento mi propio servidor survival perdónenme en este lag pero es que te saben cómo es cuando yo grabo que el teléfono me va super la guía y más cuando es manca bien les presento mi propio servidor un servidor survival aquí está el lobby si no es el mejor lobby del mundo pero al menos tengo mi propio servidor bien como les decía este es mi propio servidor survival vale para todos los suscriptores y bueno quien más quiera unirse obviamente vale ya vemos 3 en el servidor que somos muy activos la verdad nos estamos conectando casi todos los días el servidor estar activo pues todo el tiempo hasta que la última persona se salga menos y la última persona se sale tienen 10 minutos para volver a entrar antes de que se apague el servidor porque esto es un servicio gratuito obvio y pues pues eso vale esta es la casa de uno de mis suscriptores ya como se dan de cuenta ya están realizando tiene sus cultivos no le voy a robar por el momento pero ya tenemos portal al nerd aunque no bueno ya fuimos pero pero un gas nos mató y entonces no podemos ir o sea apenas salimos del portal un gas nos mató así que baila no hemos explorado el nerd esta es mi casa esta no es la mejor del mundo pero ahí está vale aquí se taló un montón de árboles solamente para construir esta casita de que existe vale tenemos bueno yo tengo dos aldeanos porque bueno se supone que eran dos porque hoy y el otro al día no a la madre y el otro al día no es que soy un rebelde me gusta romper las reglas soy un antisistema llevo el iphone sin funda no te digo más sin familia el pobre aldeanos bien no tenemos un aldeano que este lo trajimos desde una aldea por allá que encontramos bien lejos de esa aldea entonces bueno ahí lo tenemos otras preguntas que me han hecho es que cuál será el horario de este servidor pues estar activo 24 7 y pues quien quiera unirse obviamente bien este como que cogió esto ya bien no sé si puedo intercambiar con él que me va a dar este mal what the fuck que no mames dos esmeraldas solamente para esto carne podría por una esmeralda venga de ver que yo tengo aquí tengo carne podría así pero no hombre tengo un chingo de la altura si tengo una espada de guatazán amén no me de eso en antes antes saca él él saca el la esmeralda como para decir tomito me quiere quiere pero bueno tengo diamante tengo esto la pila azul y oro hierro fue porque ya fuimos a a minar es que por allá en eso hay una una ravine y pues fuimos a vale a sí chicas este es mi servidor quien quiera unirse aquí abajo en la descripción del vídeo estará la ip el puerto y el nombre obviamente este es un servidor dedicado solamente a suscriptores y bueno obviamente quien se quiera unir claramente es survival 100% legal no hay nada de creativo en nada de esto esto es esto si me lo traje de una aldea obviamente porque el ruido usa el portal también fue hecho en survival desde allá abajo de la ravine que traje que trajimos los minerales y ya para chicos pero les haya gustado este pequeño vídeo que es solamente una red sobre mi canal sobre mi canal no mames sobre mi nuevo servidor survival espero les guste este servidor es para la versión de minecraft 1.16.220 que se las dejará acá en la descripción del vídeo vale por si la por si no la tienen y la quieren descargar vale y también por si se quieren hacer nuevos amigos y pues ya es esto vale así que nos vemos hasta la próxima 1.16.220 ya eres gay